Muy bien. Prosigo con la presentación, Pancho. Algo que quiero mencionar es que ha hecho muchas cosas, pero es co-guionista de Día de Muertos, que algunos de ustedes sabrán que ha sido recientemente nominada a la Ariel. Es una de las diez cintas más taquilleras del 2020. ¡Pandemia, Pancho! También recuerdo a Pancho en Aquellos Lejanos, en el 2007, que se ganó el premio del público en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara, y luego pudimos ver su maravillosa película de Ángeles, Flores y Fuentes. Ahorita nos platicas de eso, Pancho. Y una cosa que me encanta es que va a regresar como director con la película Alba. ¿Cierto, Pancho? Así es. Esos son los planes. ¿Cómo estás, Pancho? Bien, bien. Muy contento. Primero de verlas a ustedes, a ti, Dolores, y a Sandra, Liz, gente que veo que se está conectando. Pues es un gusto utilizar la tecnología para poder acercarnos y compartirnos en momentos como este, ¿no? Que de repente, como decía José Alfredo, las distancias apartan las ciudades, las ciudades destruyen las costumbres. Entonces, qué bonita manera de podernos encontrar un martes a las doce y media, que de repente sería una agenda normal, sería casi imposible. Qué padre que ahorita tenemos el tiempo de poder compartir y platicar, ¿no? De la creación y de las historias del fin del mundo, como bien mencionaste. Es que estamos en el fin del mundo y, bueno, un guionista como tú, que a mí me encantaría como preguntarte qué sientes en este momento. Primero arrancaría con Día de Muertos, esta nominación al Ariel. ¿Cómo fue tu proceso con esta película, que ha sido una de las más taquilleras en este año y que yo creo que se va a estar, no sé si la vayan a subir al film latino, pero yo creo que la podemos ver, ¿no? Está en Amazon Prime. Ok. Y en Click de Cinepolis la pueden ver en cualquiera de esas dos plataformas, ¿no? Día de Muertos es un proyecto muy interesante, no únicamente para mí, sino para todo el resto de la gente que está involucrada, pero sobre todo para la industria de la cinematografía en Jalisco y de la industria de la animación. Es un proyecto que se gesta hace más de 10 años, que atraviesa por una serie de polémicas en su desarrollo porque de cierta manera viene a mover a la industria de Hollywood y a inspirarlos o a darles la idea de hacer un par de películas similares que se estrenan antes de que Día de Muertos pueda concluirse. Por razones más que obvias que tienen que ver con dinero, ¿no? Bueno, la película más pobre de Hollywood es la más cara de México. Claro. Entonces, un proyecto de este tipo, Carlos Gutiérrez y Estefan y Gaona, que son productores y Carlos es el director, fueron unos visionarios para levantarlos. Les costó mucho trabajo, hubo muchas personas involucradas. En el mismo guión hubo muchas personas involucradas hasta el momento en que invitan al animador y gran amigo y multipremiado Juan José Medina. Lo invitan a trabajar en el guión. Juan José me involucra a mí y entonces hacemos esta, ya hacemos como este equipo junto con Eduardo Anser, que formaba parte de la productora de ellos. Y trabajamos en el proyecto, ¿qué te diré? Yo creo que hicimos unas, no sé, unas ocho o diez versiones del guión durante dos años o poquito más. Pero fue un proceso largo en el que todavía en el último, antes de estrenar tuvimos todavía oportunidad de trabajar los diálogos y otro tipo de situaciones. Pero es un proyecto que toma mucho tiempo, toma el tiempo necesario con el nivel de producción que traían y como querían que se viera y como querían que se lograra. Y a mí me parece, es un proyecto al que le tengo mucho cariño porque, además del éxito que está consiguiendo, que está muy bien merecido, se ha distribuido en 30 países la película. Creo que, lo vuelvo a decir, creo que es como un ejemplo a seguir para las generaciones que vienen, de que puede parecer imposible de repente que digas, es que quiero hacer un largo de animación en Guadalajara. No se puede, ¿cómo voy a competir con las Mayors como Pixar, como Disney? Y este, pues sí es posible, sí se puede hacer. Digo, fácil no está, pero es posible, pues no. Es como cuando hicimos Llamando a un Ángel, que corrieron apuestas para, corrieron apuestas de los conocidos de que no íbamos a terminar esa película nunca. Y este, que era imposible lograr un largometraje con una camada de actores de ese nivel. En ese momento, estamos hablando de una, hace una década, no es lo mismo ahorita que hace 10 años, ¿sí? Ni en redes sociales, ni la tecnología, ni nada. Ahorita hay cosas que hacen mucho más sencillo poder expresar tus emociones. Y este, entonces vamos, para mí es eso, que esté la película ahorita nominada a Ariel, me llena de mucho orgullo por, primero por las cabezas, o el que estuvieron desde un principio, después evidentemente porque parte de, parte de la conexión con el público tiene que ver mucho el trabajo que hicimos los tres guionistas, y en específico yo con los diálogos, que me encargué finalmente de los diálogos y que, de que hubiera ese acercamiento entre el espectador, porque al final de cuentas, una vez me preguntaron, ¿cómo compitas con Coco o con el libro de la vida, no? Claro. La diferencia y la ventaja que tenemos nosotros es que nuestros personajes van a hablar como hablan los mexicanos, ¿sí? Van a hablar como hablamos los tapatíos, van a hablar como hablan la gente de pueblo, y ese nexo es el que va a ser diferente y va a hacer que sea más cercano, ¿no? Y mucha gente que ha visto las otras películas y ha visto Día de Muertos, se queda con Día de Muertos, creo que por un lado por orgullo y por otro lado porque conectaron de esa forma con el lenguaje, con las emociones, y sobre todo a mí me parece muy interesante la película, que nuestra protagonista es una mujer de 16 años, que no se considera casi nunca ni esa edad ni el género para que cuentes una historia. Además es una chava que trae un problema existencial filosófico superior de cualquier tipo de película infantil de monitos, que tiene que ver con el origen, ¿quiénes somos? O sea, la película plantea las preguntas más añejas que nos hemos hecho como seres humanos para al final de cuentas llegar al punto importante que la familia, la gente que te rodea, pues la gente que te rodea es tu familia, aunque al final de cuentas no sea de sangre, ¿no? Entonces, bueno, pues contento con la nominación y yo creo que la peli va a seguir moviéndose y moviéndose y moviéndose a la gente, ¿no? Al público, que es lo que nos importa. Sandra, ¿tú quieres ahondar en algo? Sí, este, este, me encantaría un ejemplo, esto que hablas de el lenguaje tapatío, ¿no? En relación, digo, no va a ser la telera, va a ser el saladito, o cuéntanos, eso me interesa muchísimo. No, lo que pasa es que, de que, expresiones que son muy, sobre todo el personaje de Pedro, Pedro sí es un personaje al que dice que hablara como, como si fuera tapatío, este, en, más allá de los iras, edad, si ocupo, este, cierto tipo de, o sea, ¿Qué edad? Sí, ya, hay un, hay un momento donde llegan al inframundo y hay unos, este, hay unos colosos impresionantes y vienen platicando y se ven las ruinas, como una vieja hacienda, entonces, este, dice, pues eso se parece como a Cholula, ¿no? No, yo creo que son los saltos de Jalisco porque están enormes los, los, los monos, ¿no? Ese, ese tipo de humor tan bonachón, pues, o sea, tan, tan, como nos llevamos. Yo lo que quería es que los personajes, sobre todo Pedro y Pedro y Jorge, se hablaran como nos hablamos los amigos en la vida cotidiana, diciendo un montón de tarugadas, o sea, realmente, eh, como, como guionista, eh, los diálogos, yo sé que los diálogos tienen una función muy importante, que una es la información, eh, se sienten, los malos diálogos se sienten cuando la información se da de una manera muy, este, muy regalada, que, eh, eh, pero también los diálogos tienen la función de unir a los personajes, ¿no? Y de hablarte de los personajes, entonces, a mí me parece una gran oportunidad tener a este par de, de, de hermanos, eh, hablando como nos hablamos los amigos cuando nos encontramos en cualquier lugar o cuando nos comunicamos. Decimos a lo mejor una o dos cosas interesantes, este, y eso de lo demás es pura broma, ¿no? Como, como estábamos al inicio antes de grabar, cualquiera podría decir, ah, los tres están preparando la plática y están hablando de cine, y estábamos hablando de gel y de soluciones para el pelo, ¿no? Sí, entonces, estábamos hablando de cosas bien cultísimas. Entonces, bueno, eso, esa era, esa era la intención, que el, que el, que el espectador se sintiera muy cerca de los personajes y pudiera, eh, comprender todo, sus emociones, sus, sus, sus inquietudes y los acompañara en este, en este viaje, ¿no? En esta aventura, que es la aventura de sus vidas, ¿no? Claro, ahora, ah, para quienes vayan a, a quienes están viendo esta entrevista, esta charla, recordemos que Día de Muertos la podemos ver en Amazon Prime. Yo de aquí quisiera hablar un poco sobre el trabajo del guionista y los cineastas de toda la industria, bueno, desde tu parte, por supuesto, desde tu lugar en el mundo, Pancho. El cine y la producción cinematográfica y las salas de cine en el contexto de pandemia han sido de los primeros y más gravemente afectados. Hablamos de salas de cine cerradas en todo el territorio nacional, no importa si es cine comercial o si es cine alternativo. Hablamos de teatros cerrados y nuevo aviso, ¿no? Hablamos de un momento histórico y hablamos también de que en Jalisco estamos en la, en el pico más alto de pandemia. Es decir, no sabemos para cuándo. Hablamos de festivales cancelados. Tengo entendido que el último festival realizado de manera física fue la Berlinale. Y creo que otros festivales como el del Orcano Suiza decidieron volverse online, ¿no? Lo cual también ha desencadenado polémica. A mí me gustaría, tú que eres este creador local, universal, habla de tu aldea y hablarás del mundo, ¿no? Propiamente. ¿Cuál es tu visión y cómo has vivido esto desde el lugar donde te ha tocado trabajar de manera creativa? Bueno, de entrada, partiendo de la costumbre de mi oficio, para mí la pandemia realmente no me ha venido a afectar en mi vida cotidiana porque me la paso encerrado siempre, siendo honesto, ¿no? Antes de que, antes de que tuviéramos esta crisis de salud, a lo mejor yo salía a comer a tres lugares, a beber a tres lugares y ya. Quizás al cine, porque también dejé un poquito de ir al cine porque no me sentía muy cómodo con los públicos a veces, ¿no? Entonces, de cierta manera, el aislamiento para mí ya es algo muy común, que es lo que más me pasa si es no ver a los amigos, no ver a la familia, que sí tendría por costumbre ver a mi familia una vez a la semana y entonces pues ya no los veo. En ese sentido, en lo personal y como industria o como medio de expresión, creo que en este momento hay dos maneras de tomarse la crisis, ¿no? Una es para mal y otra es innovando y otra es imaginando cosas, ¿no? Los productores mexicanos que son muy hábiles, tenemos muy buenos productores en México. Hace un par de semanas en una reunión de las mesas que hubo en cine, se vino el comentario de que ninguna, no es tiempo de rodar ahorita, ¿no? Todos tenemos ganas, pero no es tiempo de salir a rodar, no, no. No, ninguna película vale la pena como para arriesgar al personal, sí, al crew, a cualquiera de los que esté involucrado. Y entonces tenemos que pensar en otras cosas que por fortuna ya están funcionando. O sea, me refiero a que ya están las plataformas de streaming, ya forman parte de nuestra cultura y de nuestra cotidianidad. Y entonces películas que ya estaban hechas, que de repente iban a estrenar y no pudieron estrenar, pues la alternativa, si lo que se busca es la recuperación y seguir produciendo materiales, es estrenar en plataformas, ¿no? Que es lo que están haciendo ya varios. Hay gente que está esperando otra vez el teatrical. Yo me imagino que no vamos a... No creo. Si lo abren este año, yo pienso que sería en diciembre. Para aprovechar entre la temporada y que se recupere algo de lo perdido. Pero yo sí me imagino que ahorita hay que pensar en todas las otras pantallas que tenemos, que no es la pantalla grande, ¿no? Las mismas plataformas de streaming están buscando contenidos. Entonces, es tiempo de que los creadores nos pongamos a crear contenidos. Es tiempo de que, por ejemplo, la gente... Siempre me pregunta la gente, ¿cómo me acerco a las productoras? ¿Cómo me acerco a los productores? ¿Cómo hago ver mi trabajo? Ese es el tiempo ideal para acercarse a los productores y a la gente. Porque no están produciendo, están en su casa y en su oficina revitando proyectos, cosas que no hacían antes, ¿sí? Con la mirada, la puesta en la atención hacia lo que a lo mejor antes no volteaban, ¿sí? Entonces, creo que es un tiempo en donde tenemos que aprovecharlo para eso. Y en el momento en que sea posible volver al cine, creo que regresaremos todos de la manera más responsable. Yo creo que si las salas de 300 personas se abren a 150 o 100 personas, me parece bien, paulatinamente, cuando realmente nos demos cuenta que no corremos peligro. Y mientras eso sucede, pues repito, voltear hacia las plataformas streaming para que el trabajo se siga viendo lo que ya está producido y lo que no, pues es buen tiempo para estarlo ahorita gestando. No hay pretextos ahorita por el tiempo, ¿no? Creo que están las herramientas, es la manera de hacerlo, vamos por ahí, ¿no? Finalmente no dejamos de producir los creativos. No dejamos de hacer nuestro trabajo de alguna u otra manera. Yo lo comentaba con Dolores, la naturaleza de nuestro trabajo es para adentro, no hay esta necesidad, pero, por ejemplo, yo he tenido la oportunidad de estar contactando personas que no había podido por el tiempo, por el día a día, y están sucediendo cosas. A mí me gustaría preguntarte, Pancho, tres palabras fundamentales de resistencia al COVID. Tres palabras que te permitan ejemplificar la forma de resistencia. Imaginación. Imaginación, libertad, creación. Yo creo que la manera en la que podemos todos hacer más llevadera a la situación en la que estamos, primero es acudir a la imaginación, por favor, y creo que este momento de crisis tendría que verlo así la gente. Y obviamente no va a faltar quien venga y me diga, bueno, ¿cómo puedo imaginar, cómo me puedo poner a imaginar si no sé cómo pagar la renta? Imagina cómo pagas la renta, o sea, no te estoy diciendo que te imagines un libro. Este es el momento en el que nos tenemos que poner creativos para, primero, sobrevivir. ¿Sí? ¿Cómo puedo sobrevivir? ¿Qué es lo primero que hago? Oye, pues es que yo era muy bueno pintando, pero ahora resulta que soy muy bueno haciendo brownies. ¿No? También. Y entonces, bueno, dale, dale, dale a los brownies. Y cuando regrese otra vez la forma en que puedas pintar, tendrás otra, tendrás otra entrada de lana, o vas a ser conocido como el de los brownies, o como lo que quieras, ¿no? Pero, pero el chiste es aplicar la imaginación para sobrevivir. Todo. Económicamente, emocionalmente, socialmente, este, pero si nos, nos tiramos, si no, si no usamos la imaginación, entonces no, no hay como para dónde. Y por eso hablaba también de imaginación, libertad y creación. Tienes, en este momento tienes, o la gran mayoría de la gente tiene una libertad que antes no había tenido, y a veces no se sabe qué hacer con ella. ¿No? Entonces, hay que encontrar la mejor manera, la mejor manera de usar la libertad es creando lo que quieras, creando, cocinando, escribiendo, pintando, haciendo, reparando la casa. La casa se ve mejor, te sientes mejor tú, este, trabajando, dedicándote a las plantas, no sé, lo que sea, ¿no? Pero creo que, creo que la mente es muy poderosa y es muy canija. Entonces, hay que tenerla entretenida en cosas positivas y productivas. Yo no quiero sonar apocalíptica, pero pues el título ya era apocalíptico de esta charla, pero a mí me parece que estamos viviendo en un momento histórico, ¿no? Y que el arte siempre ha sido resiliente. De hecho, las crisis han hecho evolucionar géneros literarios, géneros teatrales, es decir, vamos hacia adelante. Y es, y desde el territorio artístico, creo que es lo que nos toca, ¿no? O sea, como buscar esas, esas, esos causas de salida. Brad Dean, no sé si pronuncio bien el apellido, que es programador del Festival de Cine de Toronto, mencionaba que, por supuesto que hay futuro en el cine, me gusta esta visión positiva, porque el cine ha soportado todo, ¿no? El cine ha soportado la guerra, el cine ha soportado los guetos, por supuesto la censura, ¿no? Es decir, si analizamos la historia del arte, pero en este caso de la evolución del cine, nos encontraremos que cada impacto social, lo ha hecho evolucionar, y generar otros subgrupos, ¿no? O subgéneros, o canales, que han hecho emerger otro tipo de cosas, y creo que ahí, la historia reclama creadores valientes, ¿no? ¿Qué piensas tú, Pancho? No, es tal cual, por ejemplo, el cine, primero, vio su primera, su primera crisis fuerte, cuando llegó el cine sonoro, ¿no? De tener el cine mudo al cine sonoro, fue la primera, la primera transición, donde hubo miedo, y donde la gente que no quiso evolucionar, se quedó fuera del, se quedó fuera de la jugada, pero entonces entra el cine sonoro, luego viene el cine a colores, digo, para no meternos en cuestiones políticas, que sean más como, como creativas, este, después los estudios, hablando de Hollywood, y nos toca a nosotros, como México, el manejo de los, un poquito de los estudios, aunque, en México el cine va por sexenios, no va por décadas, y en, y bueno, pues en Hollywood, sí, ¿no? Pero entonces, Hollywood, cuando ya tenía también armado su plataforma, de repente, cambia el público en los sesentas, viene, cambia el mundo, ¿no? El mundo cambia en los sesentas, entonces cambia el público, y, la industria que inventó los sueños, que es Hollywood, se ve, se ve atrapada en que lo que, para ellos les funcionó tanto tiempo, ya no podía, seguir funcionando, y entonces, cuando se dan cuenta, que tienen, a los proyectos jóvenes, que están en las escuelas, es decir, que son Paul, Scorsese, Lucas, Brian de Pula, todas esas, esas miradas, que vienen a revolucionar, de los sesentas, para acá, y reinventan a Hollywood, prácticamente, Spielberg y Lucas, reinventan a Hollywood, ¿no? En este, 40 años, más o menos, estamos ahorita, en el punto, donde, hay otra, el mundo está exigiendo, otra reinvención, y esta reinvención, es la que, comento, que tiene que ver, con las, con las plataformas, ¿no? Lo, lo, lo que yo veo, que es, por donde vamos, de manera inmediata, ¿no? Y que llegó también, para quedarse, antes se sufrió, cuando llega la televisión, parece que la gente, no verá el cine. Claro. El, el cine, siempre, no se puede morir, más de que, es un espectáculo, o entre todos, como seres humanos, nacen, ir al cine, representa un montón de cosas, digo, a lo mejor, ya me voy a ver, muy viejito, pero cuando, tú querías, algo con una chava, lo, claro, que se invita a decir, ¿no? Se tenía, para sentir, platicar, de la película, por si no tenías nada, el cine, para los amigos, era ir a, liberarse, viendo cierto tipo, de, de, de material, el cine, con la familia, era, de repente, los papás nos llevaban, a ver. entonces, entonces, el cine, evidentemente, no puede morir, se va a transformar, sí, y hay que aceptarlo, ¿no? ¿Cuándo volveremos a ver salas llenas? ¿Quién sabe? ¿No? Claro. No, no por el, no porque el público no se le antoje, ¿no? Sino hasta que otra vez estemos preparados para, para, para esto. Yo, a la gente que nos está escuchando, que está en vivo con nosotros, por supuesto, que pueden anotar sus preguntas, irlas poniendo aquí en el chat, y, y cerrando la sesión, vamos a hacer las extensivas. A Pancho, por si alguien quiere ahondar, sobre este tema en específico, yo cerraría un poco, esto que dices, Pancho, de este tema, porque quisiera hablar, sobre tu amor por Guadalajara, que me contaste que estabas escribiendo, de este amor, de ese amor, de, por nuestra ciudad. Yo, para cerrar este tema, las salas de cine cerraron, pero se vieron, y esto es un reporte del Hollywood Reporter, pero se vieron más películas, aunque las salas de cine hayan cerrado. Netflix, que es una plataforma que conocemos, incrementaron, hubo un incremento en Netflix, durante la pandemia, de 16 millones de usuarios. O sea, pues está claro, a dónde, dónde podemos abonar, en dónde podemos investigar, para evolucionar, o no. También podemos generar la liga increíble de la resistencia. Y no, y se vale, ¿no? También, es decir, estamos en un momento, donde estamos en las indagatorias, a nivel filosófico, ¿no? Sí, sí, sí. mi siguiente pregunta sería, y te va a encantar Sandra, porque me estaba chismeando el Pancho Rodríguez, que está haciendo un guión sobre Guadalajara, ¿no? y para Guadalajara, que no necesariamente, es benévolo. ¿Nos puedes hablar de esto, Pancho? No sé si la palabra es benévolo, pero. Lo que iba a decir, no es tanto que sea benévolo, creo que, yo me, hace siete años me fui de Guadalajara, me fui cuatro años a vivir a otras partes, me cumplí el sueño de vivir frente al mar, y de escribir frente al mar, me cumplí el sueño de irme a San Miguel de Allende, y vivir en una de las ciudades más maravillosas, del país y del mundo, y en el momento en que me toca volver a Guadalajara, me sucede algo muy interesante, que es esta cuestión como de ver, ver lo que tenemos, que no es que no lo veamos diario, pero yo creo que, yo creo que no lo analizamos, esta, este, más que amor, odio, es como este, este amor, y esta parte tan característica de los zapatillos que tenemos, este, de nuestro, nuestra personalidad, a veces difícil, a veces apática, a veces, este, muy, a veces muy, este, a veces muy sociable, a veces, con unas dos caras increíbles, a veces educadísimos, ¿no? Entonces, esta dualidad de muchos de nosotros, y el reencuentro con la ciudad, volver a estar en, vivo, justo, en el límite de la corona americana, y Santa Tere, y son dos lugares donde yo viví muy feliz, en diferentes épocas de mi vida, y se me hace muy curioso que justo donde estoy ahorita es en la frontera de un espacio con otro, y cuando podía salir, lo primero que hacía era que me iba al barrio, ¿no? Al viejo barrio, a Medrano, a San Juan Bosco, a la Calzada, para allá, y todo ese rollo, y es de donde vengo. Entonces, este, todas, todas esas sensaciones y esas emociones del reencuentro con la ciudad, es de la ciudad interesante, ¿no? Este, es un mismo reto, es una, me atreví a hacer algo que, que, que esperemos resulte bien, pero es mezclar la historia política, la, el horror gótico, y el género policiaco, y un poquito el cine de aventuras, hay cuatro géneros mezclados en una, en una historia que lo más divertido es que como, como está trabajada, parece que es una historia más contemplativa, donde podría que no pasara nada. Este, y entonces tiene, la historia tiene un diseño de, como si fuera una producción independiente, muy, muy básica, muy, muy pocos personajes, pero como todo lo que sucede alrededor, es este, es muy denso, es muy interesante, y, y creo que habla, creo que es una película muy puntual, creo que en el momento en que podamos rodarla, que espero que sea el próximo año, va a ser una, una historia que, que necesitamos ver y oír, y que nos va a divertir, pero nos vamos también a enfrentar a cosas, pues que nos sacudan un poquito como, como ciudadanos, pero lo divertido de esto es que, aunque la historia pase en Guadalajara, puede pasar en cualquier, ciudad del mundo, este, donde hay una sociedad como la nuestra, este, y quiero aprovechar que está conectado aquí, Salvador Ruiz, que me ha estado ayudando mucho, y echando la, la mano, y es, este, de, de la gente entusiasta, que, 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 que me motiva mucho para seguir adelante con este proyecto, Salvador también es alguien que, puedo, puedo atreverme a decir que ama Guadalajara, es que el problema que tenemos, o sea, yo creo que como él, lo que me identifico con él es así como, nosotros amamos a Guadalajara, pero Guadalajara no nos ama, jajajaja, bueno, cierta gente, jajaja, yo creo que todo me tiene sentido así, ¿no? hay un, hay un momento donde, donde uno de los personajes dice eso, este, dices que yo adoro la ciudad, pero la gente es la que me cuesta un poquito de trabajo, ¿no? Este, entonces en ese tenor va, va, va este, va este proyecto, es una historia que me gusta mucho, y que, y que, ah, ah, este, te pongo un ejemplo, la metí a concursar aquí, a, a, a un, a un, no voy a decir, a un programa de, a una convocatoria, de estas, convocatoria, a una de las convocatorias locales, la metí a concursar, y no gané, y la mando a México, y el Insigne me elige, ¿sí? De manera nacional, el Instituto Mexicano de Cinematografía, elige mi historia para apoyar la escritura, esas son las cosas que pasan aquí, eso es a lo que me refiero, yo te entiendo, y no lo digo, en ningún, ni, ni, no lo digo ni, ni de manera, ni dolosa, ni con, ni, ni con nada, esas son, todas las cosas que pasan aquí, ya no sé si por naturaleza o por costumbre, pero es lo que sucede, ¿sí? Entonces, solamente, te entendemos, te entendemos perfectamente, mi, mi pancho. Sí, no me voy, no me estoy inventando nada, estoy nada más contando la peli, ese tipo de cosas que pasan, que todo el mundo las sabemos, y no las decimos, no las decimos por lo que quieran, pero en la peli ya se van a decir. Tienen que vivir, tienen que resistir y vivir Guadalajara, esta amante difícil de amor-odio, pero mira, curioso de retomar cómo tiene que verse agredida la ciudad y el patrimonio cultural, a quien le mandamos besitos a nuestra Luisa Dorada, que se está encargando de restaurar el edificio de Palacio de Gobierno, ahora con estas manifestaciones, estoy totalmente de acuerdo en que nos manifestemos, hay formas, pero retomar la importancia del centro de la ciudad, sabemos muy poco de la ruta insurgente que existe en Jalisco, que es maravillosa y que en peso histórico es muy importante, puede estar a la par de Guanajuato y se nos olvida, pero tenemos que ver nuestro patrimonio agredido para decir, ay, es que es mío, es que hay que, ese amor, entonces sí somos muy raros, somos muy raros los tapatíos. Somos bastante paradójicos, sí creo que vivimos en la paradoja, Marta Claudia Moreno, actriz querida, amada, dice, yo amo a los cineastas tapatíos, y el cine que están haciendo. Un beso Marta Claudia. También acá tenemos una tapatía conectada del mundo, Lizaro, al final nos dices tú, un poquito tú qué opinas, como de esta visión de la Guadalajara, de tú que te fuiste, y luego vuelves, y volviste, y luego uno que es del camino y se va, pero sigue siendo bien tapatío, bien lejos, y regresa con toda su tapatíes, ¿no? A mí es una de las cosas que más me gusta de ti, Pancho, que habla de tu aldea y hablarás del mundo, literalmente, y que en estas cosas que has hecho en otras estaturas, fuera de lo local, sigues teniendo un corazón muy local. Yo tenía, a mí, para mí es importantísimo preguntarte, al inicio de esta charla decías que salías, en la semana salías, ¿no? Salías a comer. Yo creo que tú deberías hacer una guía gastronómica de Jalisco, específicamente de Guadalajara y sus barrios. ¿A dónde salías a comer, por favor? Pásanos el tío. Bueno, para mí el mejor menudo que hay en la ciudad, es el menudo de Lalis, que está en Manuel Acuña y Contreras Medellín, en la esquina. No hay un caldo que tenga un sabor más rico que el de ahí, y lo he probado, y he probado mucho. Este, pues, todo, y digo, también depende mucho, mucho la compañía, pero pensando, este, últimamente iba mucho, hablemos de asado, que es una parrilla uruguaya, que está en la calle de Jesús y, Jesús y Manuel Acuña también. Este, un lugar muy rico, con una, un, el dueño es una maravilla, es un encanto de señor. Este, la hostería de Ángel, es como, mi casa, es un lugar de, la mera presencia de Ángel y la, y todas las viandas, de la carta y de las que no, de las que se inventa, pues son, deliciosas, este, ¿qué más? O sea, es que también son muy paqueros. La torta ahogada, ¿dónde? Ah, la torta ahogada, claro, la torta, este, hay un diálogo en Alba sobre la torta ahogada, que me van a matar, cuando vean las películas, pero yo soy muy orgulloso. La torta ahogada, Santa Tere, este, el, con el profe Jiménez, en Andrés Terán y, y este, José María Vigil, pero también las de, también las del viejo, que están enfrente del Hotel del Parque, en Camarena, este, que son de las que más me gustan, y, bueno, pues, no sé, ahí, Santa Tere y Medrano, es que lo malo de, cuando uno viene del barrio, comes buenísimo en cualquier lugar, ¿no? Hoy justamente estábamos hablando de los, mejores tacos de barabacoa, para mí están en Obregón y la 62, ¿no? Este, se come muy bien, por aquellos lares, y entonces, de las cosas que más sufría, cuando estaban, cuando la vírrea de la Victoria, enfrente de, de, del, del, del mercado de Santa Tere, lo que más sufrí, lo único que sufrí en San Miguel Leyenda, y yo creo que por eso, bajé un poquito la panza en San Miguel, por caminar, y porque, no hay lugares para comer, así como acá, entonces, eso es un poquito. Fernando Pérez te pregunta, ¿el Alipuz, dónde? Para el Alipuz, el Alipuz, hijo, pues, lástima que sea, pues es que hay un montón de lugares padres, a mí me gusta mucho comer y beber en el, en el bar Mascucia, tanto el de República como el de Mina, la comida es muy rica, y las bebidas son muy buenas, acá en Santa Tere, pues el bar de Pacos, en el centro, es una lástima que esté cerrada la fuente ahorita, pero la fuente es un lugar que me, me encanta por muchísimas razones, y la cava, la cava, la cava que está ahí a una cuadra del hospital civil, también es un lugar donde están sirviendo muy ricas botanas y eso, y bueno, ya digamos más, más, más como para la nochecita, los lugares donde iba más, que son como los que extraño, pues son Pigal, este, acá por la Americana, Pigal, Grillo, el bar Ambulante, perdón, el puesto Ambulante, que es en, la, les di, les di, en la parte de la crítica, son, nos hicimos amigos a raíz de que yo empezaba a ir, yo no soy muy cervecero, pero hacen una cerveza increíble ahí en el puesto Ambulante, y entonces, este, en mis críticas puse la mejor cerveza del barrio, y, y, y me dijo el dueño, ¿cómo que la mejor cerveza del barrio? O sea, pues mucho mejor su cerveza como, pues nada más del barrio, le digo, en el barrio están todas las cervecerías, en el barrio está Minerva, Colima, Loba, blablabla, estoy diciendo, de una manera elegante, que eres la mejor cerveza de la ciudad, ¿no? Ahí en el puesto Ambulante, con Abraham Espadas, y la comida es muy rica, entonces, pues, y un día hacemos un programa de pura, de pura, claro, nos lleva la madera. Dolores, ya tienes más de 10 fantásticas, para el siguiente cantinta, es Pancho, tres programas, o sea, tres programas, ya, ¿no? Sí, yo quisiera cerrar, para darle la voz al público, a los que están conectados, con los niños de sal, estamos a 20 años, de muchas cosas, y se está acabando el mundo, y ya el cine, ya no es el cine, y ajá, pero los niños de sal, siempre serán los niños de sal, una, yo sí creo que, hay muchas cosas que son de Guadalajara, para el mundo, aunque sigamos manteniendo, manteniendo, incluso muchas veces los tapatíos, una visión centralista, como dijo ahorita Marta Claudia, que es una actriz nacional, que dice, el cine, el cine tapatío, y los creadores tapatíos, son, somos poderosos, ¿cómo no? Los niños de sal, fue una obra icónica, que aparte, debutaron, grandes, grandes rostros, que han hecho una carrera, como tú, como Marco Pérez, como Karina Hurtado, bueno, de veras, todos, los que estuvieron ahí, platícame, de tu relación con el teatro, de lo que esta obra, significó para ti, y de cómo ves el teatro hoy. Bueno, con el teatro, yo tengo una relación muy curiosa, porque, por parte de mi papá, que mi papá es ventriluco, el teatro con el que yo crecí, al principio, fue el teatro de revista, y el teatro de burlesque, ¿no? Siendo específicos, en el teatro Blanquita, de Guadalajara, yo pasé muchas, de mis infancias, y de mi pubertad, este, y entonces, esta cuestión, con el, con el público, pues, este, sobre todo, en un, en un, en un teatro, como que, como el teatro de la, el teatro de revista, pues, lo que se programa es comedia, ¿no? Entonces, generalmente, y la carpa, y entonces, tener esta, tener esta comunicación de inmediato, con el público, pues, escuchar sus risas, yo crecí escuchando las risas del público, y, primero actuando con, en la compañía de mi papá, y después siendo testigo, ya como del teatro. De este tipo de teatro. Después, en la prepa, me toca Roberto Vázquez, el maestro Roberto Vázquez, tuve la fortuna de que fuera, mi, mi maestro, y empiezo entonces, a conocer otro tipo de teatro. Y, y cuando, yo estaba rodando con Marco Orozco, una, un, un mediometraje, y, es cuando Moisés me hace la invitación para, actuar en la obra, y para que además nos encargáramos de los, de los visuales, que es la primera vez que, eh, en Guadalajara se, y no sé, no me voy a atrever a decir que en todo México, pero al menos aquí sí, era la primera vez que, en el fondo del teatro se eliminaban los, los telones, y usamos una pantalla para reproducir en video, en tiempo real, escenarios como la playa, el mar, este, ese tipo de, de, de locaciones, y para que tuviera esta sensación el espectador, que estaba viendo como una película, de la época de Ordezín mexicano, donde tenías a Pedro Armendariz, y Coloma Domínguez en primer plano, que acá seríamos nosotros en Proceño, y el fondo, que se notaba la pantalla, que la, que no estaban en el mar, que el fondo del mar, se habían filmado en otro día, y que estaban a los Churubusco, ¿no? Entonces, este, la, esta, creo que los niños, de sal, tiene esa, esas cosas, que pasan una vez, que creo que fue lo que nos sucedió, con, con Llamando a un Ángel, este, y creo que con, Poderoso Victoria, la película de Raúl Ramó, que, que se va a estrenar, creo que también, son de esos proyectos, donde un montón de gente, muy interesante, comulga de una manera, muy natural, muy, este, muy amigable, y resultan cosas increíbles, ¿no? Hay mucho trabajo de por medio, y mucho tanto, por supuesto, ¿no? Pero creo que cuando, cuando los niños de sal, creo que era el mejor momento, de Hernán Galindo, como dramaturgo, creo que era, el momento, donde, Ángel, tenía, este, Ángel Cervantes, le iba muy bien, le sigue yendo bien, pues, pero, le iba muy bien, con sus negocios, como para invertir, de una manera, poco usual, como se invertía, en el teatro, creo que eso le permitió a Moisés Orozco, llevar, esa imaginación, este, es muy visual, Moisés debería estar haciendo cine también, y creo que, y creo que en algún momento, tendrá que hacer una película Moisés, ¿no? Este, y entonces nos reúne, a una bola de, de gente ya experimentada, como, como este, como Orozco, como Marco Antonio, estaba Cecilia, ay, ¿cómo se llama? Hay una gran actriz también, este, que, que era, Carmen Tiscareño, Carmen Tiscareño, Carmen Tiscareño, este, Pepe Madrigal, que es un monstruo, un monstruo de la actuación, este, y de repente nos meten una bola, yo soy, era muy indisciplinado, ya se me quitó, pero nos meten a una bola, así de, no, novatos, entre comillas, Marco Pérez, Hilda, eh, Neno, yo, que, que, y se da, y se da esta, Alexis Blaes compone la música, si es una, si es un proyecto donde, la verdad, yo, yo me involucré, me involucré al 100%, porque entendía el, la finalidad de la obra, yo vengo del circo, estoy acostumbrado al espectáculo, las cosas que yo escribo son, buscan ser espectaculares, ¿sí? A veces lo consigo, a veces no, pero es muy difícil que yo vaya, van dos veces que yo comienzo a escribir películas, donde, me voy a tener dos personajes, en una silla y un carro, y van a platicar como, un montón de pelis que me gusta ver, intimistas, y en la tercera escena, ya hay un helicóptero, en la tercera escena, ya hay un helicóptero, ya hay un helicóptero, como yo con Sandra, vamos a hacer una serie chiquita, telemática, como para calar el lenguaje, y tú como cartel nacional, cariño, y entonces, creo que coincidimos todos, cuando hicimos niños de sal, que queríamos hacer una obra grandiosa, no nomás grandota, grandota y grandiosa, las dos cosas, y entonces fue una obra espectacular, y es una obra que sigue siendo, punto de comparación, no, yo de repente me peleaba, con algunos teatreros, porque les decía justamente ese rollo, digo está padre, tener dos personajes, una silla y un foco, está poca madre, pero hay mucha gente, que también quiere ver otro tipo de cosas, entrar al teatro, y de repente ver, como niños de sal, la mitad de un barco, en el escenario, sí, a ver a Carmen Tiscareño, de dos metros, con un vestido de novia, es impresionante, este, y hace 20 años, claro, hace 20 años, evidentemente, este, hicimos click con el público, ¿no? Yo, yo agradezco mucho el personaje de Otoniel, porque Otoniel, tenía una complejidad, de que era el personaje simpático, pero terminó siendo el traidor, entonces era como, hacer un, un villano complejo, un, es un personaje al que, lo quieres la primera, 40 minutos de la obra, y los otros 40 minutos, sabes que es un, maldito, ¿no? Igual y siempre lo fue, pero al principio era un maldito encantador, y a lo mejor, sí, con el, este, entonces, este, creo que, creo, pero, el problema, y si lo, lo voy a decir tal cual, el problema que tenemos aquí, es que, en lugar de que le demos seguimiento, a ese tipo de logros, nos enojamos, y nos enconchamos, o sea, después de niños de sales, para que hubiera, se hubiera hecho un teatro más, más arriesgado, más espectacular, y no se hizo, cuando hicimos Llamando a un Ángel, yo pensé, que la industria, de local, o los cineastas locales, iban a tratar de hacer obras más, cercanas, o como lo hicimos nosotros, para tener una exposición más, más nacional, e internacional, no, lo vemos, nos puede gustar, no nos puede gustar, lo atacamos, y no lo repetimos, ¿no? Eso no nos subimos un poquito, a la ola, que eso es como lo que, de repente hay que aprovechar, ¿sí? Este, los animadores, por ejemplo, de Stop Motion, en Guadalajara, son muy famosos, y sigue siendo, y son un grupo, que sigue recibiendo premios, todo, son un grupito de, digamos, son siete las cabezas, pero hay más gente atrás, y ellos saben muy bien, que hacen un corto, y hacen un corto bueno, y se apoyan, y el otro hacen, yo te produzco uno, luego tú les millón, y luego tú bien, si aquí haces el vestuario, y luego tú acá, y entonces, todo el mundo está haciendo cortos, que todos los años ganan, en todas partes del mundo, esa inteligencia, que tienen los animadores, de Stop Motion, deberíamos de tener, los del resto de, cineastas, y teatreros, y músicos, y lo que quieras, para darle, darle esa continuidad, este es un río de continuidad, ¿no? Tal cual. Sí, generar comunidades, vinculadas de otra manera, y más arriesgadas, ¿no? Y quiero, quiero aprovechar, no tiene nada que ver, pues, pero aprovechando, estoy vendiendo, Fernando, Fernando Pérez, este, para que veas, es que en, en diciembre, me invitó a su posada, de, de su, de su negocio, es un gran afición, un gran amigo, Fernando Pérez, y me salí yo, con este jarrito, así con mi, y me puse, ya me voy a la casa, el del aferrado, y es mi jarro preferido, para el café, y para todo, ahorita es café, pero este, gracias, Fernando, gracias por la aportación, Fernando, este, pasaremos por el nuestro, oigan, bueno, yo estoy dando por, por, cerrada la sesión, estamos cerrando sesión, más bien dicho, si alguien tiene, por favor, alguna pregunta, levante su manita, mándemela aquí, por el, por el chat, yo te quiero agradecer, mucho Pancho, tenía mucho rato, de no platicar contigo, Fernando Pérez dice, saludos amigo, ajá, 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 me encanta, poderme encontrar, con todos, los que están aquí conectados, de esta, creo que la pandemia, nos ha dejado, esto, no, creo que nos está, incentivando, quizá, a provocar estos encuentros, de otra manera, no, se nos antoja mucho, bueno, a mí se me antojaron mucho, todos los lugares, que dijiste Pancho, ahorita no podemos ir, pero luego nos aventamos el tour, y abriendo, abriendo las salas de cine, yo voy a invitar el cine a Pancho, desde ahorita, me comprometo con toda la gente, yo lo voy a invitar, a Pancho al cine, contigo sí, con este Pancho, ¿qué dice? Marta Claudia Morena, Marta Claudia dice, desde mi trinchera, personajes femeninos, mayores de 45 años, porque están olvidadas, estas mujeres, en los guiones, yo apoyo, yo también la apoyo, y parte del reto con Alba, es que, Alba, el 90, 90, 95% de los personajes, son femeninos, este, tengo nada más, dos o tres, dos o tres personajes masculinos, en la película, Alba es una exploración también, en ese sentido, en que yo quiero, quiero, estoy conectando, esta parte, femenina, tapatía, mía, con, con estos personajes, de diferentes edades, y este, y va desde, en Alba hay personajes, desde los, desde los 30 años, hasta los, 60, más o menos, este, bien hecho, Pancho, bien hecho, gracias, eso está padre, y además, me parece, tiene toda la razón, Marta, Claudia, es una, es algo que de repente, primero, a veces se nos olvida a los guionistas, y luego los cambia a los productores, ahí son dos cosas, ¿no? Y este, claro, ahí también de repente llega uno con unas propuestas, y el productor te dice, ah, es que, está más chava, porque si es más chava, hay más comunicación, y digo, hay un montón de cosas que, este, Liz, le, le tocará de repente escuchar allá, con Carlos, ese tipo de situaciones que de repente, ya son ajenas a uno como creador, este, pero sí, escribamos más, más, porque además es cuando se pone uno interesante, es después de los 40, no, no, aparte, digo, obviamente Marta Clave es una actrizaza con, una gran actriz, una gran actriz, pero también es una edad, donde ya se ha metabolizado mucho conocimiento, muchas cosas, ¿no? O sea, obviamente, sin menospreciar a los actores jóvenes, ¿no? No, no, pero es justamente eso, mi personaje, mi protagonista, Alba, tiene 30 años, y entonces, hay un montón de cosas que no sabe, que me gusta mucho la relación de ella con el resto de los personajes en la, en la película por eso, porque no tiene idea, es una niña de 30 años, pues, ¿no? Este, y que se va nutriendo, de lo que les dicen el resto de los personajes, Alba, es mi, para mí es mi espectador, soy yo, es el vehículo, donde, que me sirve para que el espectador, conozca y reconozca estas partes que la gente más vieja, más vivida, la gente herida, la gente, la gente alejada, la gente que ha, que se ha marginado, posición propia, o porque la ciudad la ha orillado ese tipo de lugares, o historias que han sido marginadas por quien supuestamente escribe la historia oficial, todos esos elementos circundan en Alba, y entonces, este, Alba es este personaje fresco en el que yo imagino al espectador, que tiene trato con este tipo de gente mayores, que ella, diferentes a ella, este, que son parte de nuestra misma sociedad, y evidentemente parte de nuestro cine, gente que pocas veces la ponemos en la pantalla, con la dignidad con la que están apareciendo aquí. Muchas gracias Pancho, le, a Marta Clave y a Lizaro, que son actrices y están conectadas, les, les mandé solicitud de activación de micrófono, si gustan aportar algo, si no, no hay ningún problema. A mí me encanta tu idea Pancho, la celebro, muchísimas gracias, este, si alguien tiene algo más que aportar, hable ahora calle para siempre, porque vamos a cerrar sesión, les agradezco mucho a todos los que se conectaron. Sí, solamente para complementar este tema sobre las mujeres, es que generalmente las mujeres mayores de 45 años, los personajes que existen son bits, no hay la historia, no son protagonistas, como que, y no tiene, vaya, no es, no es un asunto de, de quiero, quiero que, vaya, no, no es rebeldía, sino es aquí estamos, las mujeres, aquí están, y hay historias a la vuelta de, abres la puerta y están ahí, todas estas mujeres de 40, 50, 60, 70, que hace 20, 30 años se olvidaban en el rincón, como si no existieran, como si los 40 dejaras de existir, bueno, ya solo quería comentar eso, me apasiono, perdón. No, muy bien, no por favor. Adelante, un beso, Marla, gracias. Bueno, pues damos por, muchísimas gracias Alfonso Coliño, nos manda a saludar, Fernando Pérez, te dice Pancho, te mando un fuerte abrazo, espero pronto podamos ir por el Alipus, tienes varias de web, con varios de los aquí conectados, y muchas felicidades por todo lo logrado hasta el momento. Saludos a todos, y con esas palabras me despido, voy a parar sesión, quien guste seguir charlando y conectar, está ahí, está perfecto, pero como se está grabando, se cierra la sesión. Pancho, ¿tú quieres cerrar con algo? Nada más quiero agradecerles a todos, que se hayan conectado, estar en esta reunión, siempre es muy padre compartir las cosas con la gente, con todos, con la gente del medio, con todas las personas, que de una u otra manera estamos en este, en este barco, pues de la creación, la interpretación, la que no es, pues es nuestra vida, ¿no? Este, y entonces darnos un momentito, poder platicar como, con Marta, con Sandra, contigo, este, es una oportunidad muy padre, este, porque además así como, pues yo a Marta la veo en las películas, y en la serie, y en la serie, Es lactica tremendo,